Hidalguenses, las casillas han cerrado y ha concluido esta jornada electoral. En Hidalgo debemos estar muy orgullosos por el proceso democrático que hemos vivido el día de hoy. A diferencia de otros estados, en Hidalgo hemos vivido una jornada limpia, sin hechos que lamentar. La información que tenemos de distintas fuentes nos confirma algo que tenemos bien claro. Hoy de manera contundente, el pueblo de Hidalgo ha manifestado su voluntad de tener un gobierno honesto y eficiente que conduzca a la transformación. No puedo decirles más por ahora, solamente decirles que estoy muy contento por los resultados. Pero esto todavía no se acaba. Quiero invitar a nuestros simpatizantes a cuidar la elección, porque esta es la voluntad del pueblo de Hidalgo. Cada voto es importante porque expresa la voluntad del pueblo. Es muy, muy importante hacer el registro de todas las actas. No podemos dejar un centímetro de margen para que nuestros adversarios traten de manchar la elección. Con responsabilidad y convicción democrática, esperaremos a que la autoridad electoral dé a conocer los números oficiales de la elección. De antemano, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en un rato.